La verdad que es un placer poder inaugurar esta escuela. Es una escuela técnica, las escuelas técnicas son las que más requieren inversión, porque aparte de lo que es el aula, el salón, hay que darle equipamiento extra. En este caso estamos preparando ya las nuevas orientaciones que van a tener las escuelas técnicas acá de Empedrado. Así que, bueno, es un primer paso donde ya estamos con lo de informática y que vamos a seguir con otros talleres. Vamos a estar apuntando también a la robótica para que el interior también pueda tener este tipo de orientaciones, este tipo de conocimientos, así que es un gusto estar acá. Una escuela que se gestó en conjunto con la sociedad, tanto el edificio como el pedido de la carrera, digamos. Mire, Empedrado sobre todas las cosas tiene mucha gente, muchos navegantes, mucha gente que trabaja con sus manos. Por algo tenemos acá la feria de artesanía que va a estar justamente este fin de semana. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle esta oportunidad también a Empedrado, por eso tomamos la decisión de hacerlo. Y vamos a traer otras orientaciones que tienen que ver con talleres, que tienen que ver con todo lo que van a desarrollar de aquí en más los empedradeños y vamos a hacer la inversión necesaria. Mencionó que es, bueno, a futuro, invertir en educación para el desarrollo de toda la provincia. Es el camino, creo que en estos casi 100 años de educación pública, en donde se ha trabajado muchísimo a lo largo de la historia de la Argentina, Corrientes no ha quedado fuera de ello. Corrientes ha trabajado inmensamente en tratar de tener sus talleres, sus aulas y su educación correctamente. Y seguimos haciendo con estas inversiones como las venimos haciendo. Tenemos que hacer más escuelas secundarias, más escuelas primarias, hay que invertir. Y toda la plata que se va a educación es una plata muy bien invertida. Así que es un gusto estar acá. Y para esto, Gobernador, el soporte que es la fibra óptica, para que la tecnología pueda llegar a todos lados. Sí, la modernización del Estado y la preparación de los alumnos. Una cosa tiene que ver con la fibra óptica, el modo de transporte de la información o de lo que tiene que ver con computadores. Otra cosa es preparar a los futuros niños, futuros técnicos, a que estén capacitados no solamente para utilizar los distintos sistemas, sino también para diseñar los distintos sistemas que hoy podemos competir con el mundo a través de las redes de fibra óptica. Hoy una persona puede trabajar en cualquier punto de la Argentina, pero puede estar trabajando para cualquier empresa del mundo. Eso tiene que ver con la conectividad, con la modernidad, y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Un poco de tema, Gobernador, la presidencia de la Nación convocó a un amplio consenso a nivel político, empresarial, religioso. Mire, me parece que es lo que estamos haciendo también nosotros, ¿no? Convocando a todos para que se sumen a trabajar por una corriente mejor y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Seguir pensando en el desarrollo de los correntinos, pensando en que es necesario que sigamos avanzando, pensar en cómo nos desarrollamos. Esa tiene que ser la energía de la política, pensar en el bienestar general. ¿Cómo sigue su agenda? ¿La legislatura en el día de hoy respecto del proyecto de ley del desarrollo de plantas de celulosa en la provincia? Mire, no tiene que ver con eso. Yo por ahí la llaman mal y la encasillan. En realidad lo que tiene que ver es con la interpretación de un artículo de la Constitución que permite realmente poner blanco sobre nebre respecto de las protecciones que nosotros tenemos sobre tierra. Eso da la posibilidad de que se pueda llegar a invertir en corriente y podamos desarrollar estas 550.000 hectáreas de deforestación que tenemos. Fíjense ustedes que ya es alentador la presencia de una empresa austríaca que se está por instalar para complementar otra empresa que ya venía invirtiendo en Gobernador Virasoro, que es la empresa Fresa. Una inversión de 100 millones de dólares. Se le va a sumar a esta empresa austríaca de 250 millones de dólares que va a generar cerca de 400 puestos de trabajo y que va a estar moviendo directo y va a estar moviendo cerca de 150 camiones de manera indirecta, más la otra empresa. Son casi 300 camiones por día que se van a estar moviendo en Gobernador Virasoro y tener una ley que interprete, que ponga blanco sobre negro lo que dice la Constitución sin lugar a dudas, lo que genera una oportunidad de traer inversiones, grandes inversiones, que tienen que tener seguridad jurídica, que tienen que tener el acompañamiento de una población que necesita desarrollarse y por supuesto del gobierno provincial. Esa es la idea de tener esta ley y que nos va a servir mucho a los correntinos para ir a pelear esas inversiones a la mesa forestal y que no se vayan o a Uruguay o que no se vayan esas inversiones a Paraguay o a otra provincia. Esta es la herramienta que necesitamos para pelear desarrollo. ¿En eso en particular con los puertos, por ejemplo, Puerto Lavalle? Bueno, la oposición ha acompañado en el Senado provincial. Bueno, tiene que ver con los partidos políticos, el desarrollo de corrientes. El desarrollo de corrientes tiene que ver con la provincia de Corrientes, con todos sus habitantes y creo que todos los partidos políticos tenemos que estar acompañando porque tenemos que generar trabajo, tenemos que aprovechar y darle valor a nuestra materia prima y creo que en esto estamos todos de acuerdo en líneas generales, así que vamos a seguir trabajando juntos y por supuesto que es una ley que va a marcar el futuro de todos. El tema de los puertos, Puerto Lavalle, hoy un día histórico con la presentación, por ejemplo, de INTA de Entre Ríos. Sí, el puerto de Lavalle va a ser un hito también, porque si nosotros no desarrollamos los puertos, hoy estamos haciendo ya las colleras a través del Ministerio de la Producción, estamos haciendo ya las colleras, necesitamos conseguir un financiamiento que nos está faltando aproximadamente de 4 millones de dólares y con eso vamos a dejar un puerto con nuestro esfuerzo, con esfuerzo de los correntinos para poder exportar nuestra materia prima y poder embarcar a buques que navegan todo el tiempo el río Paraná, que nosotros lo podemos ver cuando estamos sentados en la costanera de Corrientes que podemos ver en la costanera de Bellavista o ver pasar los barcos a lo largo del Paraná. Entonces tenemos que aprovechar ese gran potencial y hoy tiene que ver la competitividad y lo que es la logística tiene que ver con bajar los precios. Eso nos va a permitir a los correntinos tener un puerto de exportación acerca de las zonas productivas. Por eso desarrollamos ese puerto, el nuevo puerto de Corrientes, el puerto de Itaibate y el puerto de Itusengo, que es lo que estamos trabajando para lograrlo y que le da a Corrientes un plafón distinto en la logística internacional.